Haciendo el pato cua 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 A una patita se conquistó Haciendo el gallo kikiriki De una gallina se enamoró Los animales del monte Saben hacerse el amor Te lo he pedido hasta en chino Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en japonés Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en inglés Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en portugués Y tú me has dicho que no Ya te lo dije al revés Y tú me has dicho que no Haciendo el pato cua 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 A una patita se conquistó Haciendo el gallo kikiriki De una gallina se enamoró Los animales del monte Saben hacerse el amor Te lo he pedido hasta en chino Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en alemán Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en musulmán Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en mazatlán Y tú me has dicho que no Ya te lo dije en yucatán Y tú me has dicho que no Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en cantones Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en francés Y tú me has dicho que no Te lo he pedido dos que tres Y tú me has dicho que no Ya te lo dije al revés Y tú me has dicho que no Y tú me has dicho que no Y tú me has dicho que no